Sobre un fondo con varios fotogramas aparece el rótulo Cinefest. Décima edición 2023. Festival Educativo de Cine presenta... El mago de inclusión. Aparece escrito en blanco sobre un fondo negro. En una pared está el logo y el rótulo del C. Inés Fuentes y González de Aledo. Una joven va a entrar, pero el viento la gira y exclama... ¡Oh no! ¡Un tornado! El colegio sale volando por los aires. La mochila y la joven también. La muchacha ha ido a parar a un campo donde un espantapájaros la saluda alegremente. ¡Hola! Ella le dice sonriendo... ¡Hola! Soy Dorotea. ¿Sabes dónde está mi colegio? El espantapájaros le responde... No, pero seguro que el mago de inclusión te ayuda. Voy contigo. Dorotea y el espantapájaros se ponen en camino y se encuentran con dos niños sentados en el borde de un escalón. Dorotea les advierte... ¡Cuidado! El espantapájaros le dice a Dorotea... No pueden ver el camino, pero sé quién puede ayudarles. ¡Vengan con nosotros! Unos niños en silla de ruedas están al pie de una escalera y uno de ellos le dice al resto... ¡Estamos hartos! Dorotea les pregunta... ¿Qué les pasa? Y una de ellos le explica... El mundo está lleno de barreras arquitectónicas. El espantapájaros les propone... Vamos a ver al mago de inclusión. Seguro que él sabe qué hacer. Dorotea y sus amigos encuentran un cartel que señala la dirección a Inclusióz y dice... Miren, a Inclusióz se llega por aquí. Una muchacha que está al otro lado del cartel con unos amigos les dice... Ya, pero mis amigos entienden mejor las indicaciones con imágenes. El espantapájaros afirma... Seguro que el mago de Inclusióz puede ayudarles. ¡Vamos! En el camino se encuentran con unas brujas y Dorotea les saluda. ¡Hola! Todas ponen mala cara y una de ellas afirma... Esta gente siempre molestando. En una puerta está escrito... Mago de Inclusióz, también con braille y pictogramas. Dorotea y el resto van a la puerta y uno exclama... ¡Lo hemos encontrado! ¡Vamos! Dorotea abre la puerta y se encuentran con el mago de Inclusióz que les dice... ¡Bienvenidos! Soy el mago de Inclusióz. ¿En qué puedo ayudarles? Dorotea les responde... ¡Queremos que la gente nos trate bien y que nos incluya en todo! El mago les dice... ¡Cambiaré corazones de piedra por corazones inclusivos! Las brujas, entonces, se conviertan en maestras muy felices. Un niño en silla de ruedas pregunta... ¿Podrías eliminar las barreras arquitectónicas? El mago responde... ¡Por supuesto! Aparecen los niños en silla de ruedas con las maestras en una rampa. El espantapájaros le comenta al mago... ¡Nuestros amigos no pueden ver! El mago les da un bastón blanco y les dice... ¡Esto podrá ayudarles! Una chica pide al mago... ¡Queremos un sistema alternativo de comunicación! El mago dice... ¡Llenaré todo de imágenes para eliminar las barreras de comunicación! El mago hace aparecer en su caldero pulsadores, comunicadores, una tableta y una plantilla con pictogramas. Los niños están felices usándolos para comunicarse. Gracias. El mago pregunta a Dorotea y el espantapájaros... ¿Y a ustedes cómo puedo ayudarles? Dorotea le responde... ¡Me gustaría volver a mi colegio! El espantapájaros le pregunta... ¿Y nosotros podríamos ir contigo? Dorotea responde... ¡Claro! Es un colegio que incluye a todos sin excepción. El mago les indica... ¡Choquen sus zapatos y digan... ¡Se está mejor con inclusión! Ambos cierran los ojos y repiten... ¡Se está mejor con inclusión! Y chocan sus zapatos. Dorotea abre los ojos, se sorprende y sonríe. ¡Vamos a jugar! Está en el patio de su colegio con todos sus nuevos amigos jugando. ¡Claro que es el mago! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Reparto reparto. Dorotea, Valery Nicole Peña, Espantapájaros, José Alejandro Rodríguez, Gabriel Felipe, Carla Hernández, Neymar Anseume, Samuel Delgado, Mauro Farráis, Adai González, Daniel Izquierdo, Aridane Linares, Mario Lorenzo, Amanda Luis, Sebastián Regalado, Sofía Ruiz, Nathan Borges, Hugo Carrascosa, Marc Castellanos, Javier Domínguez, Eila Fernández, Pablo Gutiérrez, Keane Hernández, Marian Hernández, Tayri Méndez, Alexander Noda, Ángel Pablo Pérez, Ibai Pérez, Daniel Riboldi, Elías Rodríguez, Brujas Maestras, Matilde Crespo, Ana Lourdes Lorenzo, Coreti Rosales y Taisa Saavedra, Mago, Naim Mederos. Personal del patio. Carmen Dolores Álvarez, Elizabeth Álvarez, Lourdes Arbelo, Concepción Cabrera, Milagrosa Calzadilla, Verónica Castro, Alejandro Esteves, Rebeca Fernández, Yolanda Fernández, Noemi García, Samuel González, Tamara González, Priscila Hernández, Concepción López, Mónica Morales, Ruth Núñez, Irene Padilla, Julia Pérez, Tania Ramírez, Marta Reyes, Carmen Luz Rodríguez, Erika Sánchez, Ángel Vega, Francisco Yávez. Vestuario y peluquería. Personal y familias del alumnado del C. Inés Fuentes y González Daledo. Cámara. Marta Felipe. Música. Matilde Crespo. Rótulos. Alumnado y personal del C. Inés Fuentes y González Daledo. Ayudante de dirección. Luz Dolores Montero. Guión, dirección y montaje. Goretti Rosales.